El reino de Dios será semejante a diez vírgenes, que representa la iglesia de hoy. Unas serán conforme al corazón de Dios, preparándose para su venida, y las otras son distraídas y afanadas por los placeres del mundo. El reino de Dios será semejante a diez vírgenes, que representa la iglesia de hoy. De la realeza, como yo. Sí, Pierina, tu vestido está hermoso, pero mira, mira, tiene arrugas, hechas, wrinkles, y tienes que tenerlo listo para cuando llegue el Señor. Pero no te preocupes por lo que ella lleva puesto, porque el Señor mira los corazones. Sí, hermana, pero lo que está en tu corazón también refleja en el exterior. Hermanas, prepáremonos y estemos listas desde nuestro corazón, porque el Señor ya viene pronto. Oh, yes, we are ready, sisters. Elegant and beautiful. Estamos listas. Elegantes y lindas, ¿verdad, hermanas? Yo estoy lista, pero estoy aburrida. Dicen, el Señor viene, el Señor viene, y nada que llega. Everyone says the Lord is coming, the Lord is coming, and He still hasn't showed up. Thankfully, I bought these new shoes that are so expensive and comfortable to wait. Oh, yes, Lina, He is coming for sure. Don't get tired and be patient. He is giving us time to be prepared because He is merciful, and He doesn't want anyone to perish, as His word says. Bueno, si nos toca esperar, que sea haciendo algo bueno. Ángela, ven acá. Mira tu pelo, tan sencillo y sin brillo. No es como el mío, que es elegante, y además que me veo hermosa. Recuerda que hay que estar preparada para la venida del Señor. Eliana, tu pelo está hermoso, pero lo más importante es tu corazón. Tenemos que estar preparadas para la llegada del Señor. Eliana, tu pelo es hermosa, pero tenemos que estar listas para el Señor. Es verdad, hay que prepararse, y prepararse muy bien. Chicas, ¿aún leen la Biblia y oran por las personas y las naciones? Yes, sister, we still read the Bible and pray together. We gather together all the time and study the Word. In fact, we are going to get together today. Would you like to come and pray with us? Ahora no. Es que estoy muy ocupada. I'm busy right now. But you can pray for me. ¿Por qué mejor ustedes oran por mí? Chicas, ellas van a orar por mí. ¡Yeah! ¡Ellas van a orar por mí! Chicas, les animamos a que vengan a orar con nosotras. Mientras llega el Señor, debemos orar sin cesar, como dice su palabra. Let's all pray together. No, 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 no. We have time to pray later. But you can go. Go, 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 go. Go, go pray for us without ceasing, like the Word of God says. Vamos, vamos, hermanas, a orar juntas por nuestras familias, por las naciones, por aquellos que estén listos también para la llegada del Señor. No, 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 no. I don't need to go to church. There is everywhere. I pray in my house sometimes. And I read the Bible once in a while. Yo también hago lo mismo. Una vez a la semana es suficiente para orar, leer la Biblia e ir a la iglesia. Si me queda tiempo, las acompaño, hermanas. Pero yo no entiendo. ¿Acaso ninguna de ustedes tiene necesidad de buscar al Señor? Como dice su palabra, me hallan los que temprano me buscan. And like his word says, those who seek me will find me. Ah, y no se olviden de preparar su aceite, porque el Señor viene pronto. And you must prepare your oil. Si, cuando tengo tiempo, voy a la iglesia. Además, el pastor oró por mí el mes pasado. When I have time, I go to church. And the pastor prayed for me last month. Hermanas, hermanas, recuerden que su palabra dice que debemos darle nuestro tiempo, porque Él dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, debemos de darle nuestro corazón, nuestros primeros frutos, congregarnos entre hermanos, servir al pobre, no dejar de asistir a la iglesia. Y claro, no olvidarnos de nuestros diezmos y ofrendas. Pero lo más importante es preparar nuestro corazón, porque nosotros necesitamos oír la voz de Dios. Y cuando tenemos tiempo, vamos a la iglesia. Aparte, no es por obra, chicas. Así que no sean tan exageradas. Está bien hacerlo de vez en cuando. Pero, ¿qué le podemos dar al Señor más que nuestro corazón? Si su palabra dice, mío es el oro y mía es la plata, the most we have is our heart. He's the owner of all the gold, all the silver, and everything belongs to Him. ¿Dijiste oro? Yo quiero oro. Me encanta el oro. Did you say gold? I love gold. I want gold. Y yo, la plata. Me encanta la plata, hermanas. Bueno, hermanas, igual las estaremos esperando en el tefilá. Y vamos a preparar nuestras lámparas y guardar nuestro aceite. Porque el Señor ya viene pronto. ¡Viene pronto! ¡Viene pronto! Ah, pues, con tanta insistencia nos tocará ir a la oración. ¡Uy, qué pereza! Y encima tenemos que ir a buscar más aceite. Yo creo que con esto que tenemos, ¡sí nos va a alcanzar! Sí, vamos, vamos, vamos a la oración. Sí, vamos, hermanas. Señor, te pedimos por nuestras hermanas para que puedan venir a orar con nosotras y estar preparadas para que tu Espíritu toque sus corazones en el nombre de Jesús. ¡Sister! ¡Praise a Dios! ¡Estás aquí! ¡Ven y oren con nosotros! Amado Señor, te clamo por mi nación Señor, ellos necesitan verte necesitan regresar a las raíces hebreas que descubran que en ti somos un solo hombre te pido por la paz de Jerusalén ¡Aba! I ask you to purify my heart and to take away anything that offended you Señor, ayúdanos a cambiar y a vivir en santidad porque sin santidad nadie te verá Señor, te pido que me des una casa grande en las montañas para estar más cerca de ti, Padre pero que por favor tenga aire acondicionado te lo suplico Señor, ten misericordia de nuestras familias Señor, de nuestros hijos, Padre revelate a sus vidas tráeles convicción de pecado, Señor que vengan a tus pies Señor, ten misericordia de nuestras familias Señor, nuestros hijos, Padre Padre, la comunidad, las ciudades, las naciones Señor, por favor Señor, quiero un nuevo trabajo con beneficios un trabajo donde puedo viajar todo el mundo porque yo solo quiero disfrutar de mi vida estoy tan joven, Señor por favor Señor, te pido poder ganarme la lotería y estar libre de deudas tú sabes que amo el dinero y ahí sí, Señor poder darte las ofrendas y un poco más de diezmo porque te amo, Señor I ask you, Lord I ask you, Lord, that I could win the lottery because you know that I love money y de tus cosas y de tus hijos, oh que yo también El Señor, el mar que va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡No! ¡La mía no prende! ¡No prende! ¡Préstame de tu aceite! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No puedo creer que mi lámpara se esté apagando! ¡Por favor, Carolina, dame tu aceite! ¡Por favor! ¡Que no trajimos más! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Lo siento! ¡Pero nosotras también necesitamos este aceite! ¡Les dijimos que estuvieran listas! ¡Por qué no se prepararon! ¡Pero vayan! ¡Vayan! ¡Vayan a los mercaderos y compren más aceite! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Necesito más aceite! ¡Ayúdanos! ¡Compartenos un poco más de tu aceite! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Yo pensé que nos iba a alcanzar! ¡Y me descuidé! ¡Pero en este momento te ruego! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Compártenos! ¡Por favor! ¡Hermanas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Corriendo! ¡A comprar aceite! ¡Let's go fast running to buy oil! ¡Hermanas! It is so cool! ¡Vamos! ¡Gresistmos! ¡Vamos! ¡VA pricing Globalimiza basics! ¡Vamos! 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 Bien hecho, mi querido, Belén, Ángela, Carolina, Genesis y María. Bienvenidos a la lugar donde habitan. ¿Dónde están todas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde está todo? No, 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 they left us behind, Señor. Señor, abrenos, no, open the door. We're here. We're here. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who do what my Father in Heaven wants Señor, ¿no me conoces? Pero si he danzado para ti He sanado en tu nombre a los enfermos ¿Cómo no me conoces? Then I will tell them to their faces I never knew you Get away from me, you workers of lawlessness Get away from me, you workers of lawlessness El tiempo es ahora